Gracias Alejandro, tenemos información importante para contarles que en Costa Rica el Colegio de Profesionales en Orientación ha rechazado la corriente de opinión que pretende desvalorizar el acompañamiento profesional para la escogencia del futuro académico de los adolescentes. En Costa Rica cada día aumenta el número de jóvenes que no concluyen sus estudios universitarios porque descubren después de cierto tiempo que la carrera que cursan no cumple con sus intereses reales, razón por la cual a pesar de los detractores la orientación vocacional es la clave para hacer una elección acertada de la profesión. Los orientadores y las orientadoras somos una guía segura para que el adolescente pueda entenderse, comprenderse, conocerse en primer lugar porque todo parte de la realidad interior, todo parte de la historia de vida, todo parte de las oportunidades que se han tenido en la vida de las diferentes exploraciones vocacionales que ellos sin darse cuenta han hecho en etapas inclusive muy tempranas como niños, en etapas de infantes, en etapas de escuela primaria y pues en escuela secundaria y cómo pueden ellos construir a partir de todo esto que han vivido pues una elección que sea satisfactoria consigo mismo pero también con la sociedad, también con lo que la sociedad espera de ellos y también con todo lo que ellos pueden aportar para poder construir una mejor sociedad, todos los dones que ellos tienen para poder ponerlos en beneficio del bien común. Expertos en orientación vocacional preparan a los estudiantes para que adquieran herramientas para la vida. Pero los orientadores y las orientadoras sabemos que el proyecto de vida es mucho más amplio que esto que dentro del proyecto de vida pues una de las áreas ciertamente importantes es la elección de la ocupación o la elección de aquello que nos va a dar de comer, que nos va a ayudar con un trabajo pero no es lo único importante en la vida. Creo que responde también a una visión reduccionista del ser humano que centra pues la visión adultocéntrica de la vida adulta únicamente en el trabajo como si el trabajo fuera lo único importante. Sacando de lado el área emocional, el área de desarrollo personal el área familiar, el área espiritual incluso, voluntariados, patriotismo, etc. tantas otras cosas, deporte, cultura, arte, música, pues que tienen que formar parte del desarrollo de los proyectos de vida de las personas. Actualmente en Costa Rica hay un déficit de puestos claves para orientadores por lo que se hace necesario la apertura de nuevas plazas a nivel de educación tanto pública como privada, reto que tendrá el nuevo gobierno. Cómo facilitar la toma de decisiones y cómo superar los miedos son algunas de las claves que además de la selección correcta de una profesión u oficio propician como apoyo los orientadores en Costa Rica. Amigos, con esta información ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con nosotros. Recuerden interactuar también en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web. Nos vemos en una próxima oportunidad.